Ahí, es que estoy hasta enero. A ver, a ver, vamos a dar ideas. ¿Le gusta la luna? Le encanta, güey. ¿Le gusta el eclipse de luna? ¡Le fascina! Ya está sospechado, pues que estoy en el autónomo. Le hice en el mar, pero a la gente que nos ve en Dubái, a Jaya, a Jaya de Diego, a la gente que nos ve en China, Mohan Chifani, Quimeón, de Rata, a la gente que nos ve en Jaya... ¡Ya, ya! Lo que queremos ver es ya a Maite Ferroni. ¡Gracias! 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 Bésame y hazme caricias y besos y desnudame Quédate y regalame un cielo para aparecer en ti Y volar a ti otra vez Como te olvido amor ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? ¿Qué pasaría si un día cajera, cajeran estrellas sobre una canción? Y una melodía se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalarás sonrisas y sueños Y dormir en ti ¿Cómo te explico amor? Y abrázame y apriétame y bésame y hazme caricias y besos y desnudame Y quédate y regalame un cielo para aparecer en ti Y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico amor? Y abrázame y apriétame y bésame y hazme caricias y besos y desnudame Y quédate y regalame un cielo para aparecer en ti Y quédate y regalame un cielo para aparecer en ti Y a la noche del sol ¡Eso Maríte! ¡Fuente y sembroso para la belleza! ¡Guau! 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 Y abrázame, quierame ¡Qué bonita el letra Eclipse de Luna! ¿Cómo estás? ¡Bien! Muy emocionada de estar aquí ¡Me encanta venir a Sabadas! ¡En realidad siempre son muy amorosos y siempre han sido muy solidarios con Eclipse de Luna! ¿Cómo no? ¿Si está en tu casa? Es que ve el cariño, güey. ¿Y dice ella que es tu amiga? Sí, ¿no? ¿Las Yuyis? Claro. Sí, sí, ve que te ves, güey. Dile que... O sea, güey. O sea, ni sabes hablar, Yuyis. ¿Cómo vas a ser amiga de Maite? Yo le pagué todo esto. ¿Ya viste? Para que diga la gente que tiene presupuesto o no, Maite Perroni. Dile quiénes son sus músicos. O sea, mira. Acá tiene al emperador Claudio Suárez, el futbolista. Acá debajo. En la guitarra tiene a Arjona, güey. Y en los coros tiene a Samo, güey. ¡Ay, mira, Samo! Vente, Maite, dile a Samo. O sea, hay presupuesto aquí. De verdad, te tratamos así porque te lo mereces, porque el cariño al público es evidente. Porque es una persona muy sencilla, güey. Porque la aman. Pero si usted sabe tanto, ella es la reina de la bachata. ¿Usted sabe bailar la bachata? Yo soy experta, pero antes de eso déjame te digo. Dígame. ¿Me dices que si la conozco yo a Maite? Yo le cedí el lugar. ¿Qué lugar? Porque me salió una película en Dubái, en hace como 10 años. Y le cedí mi lugar en el RBD. Gracias. ¿Cómo fue ese? ¿Y tú en el RBD? Iba hasta. Pedro, Damián, ¿cómo me rogaba? Lloraba. Por favor. Y le dije, tengo una amiguita. Viene de abajo. No me quedes, mira. Casiano, suéltala. Casiano. A ver. Ay, ayúdale, Jujis. O sea, que no estaba Maite antes. No, era Maite. Ay, pero no conozco. Claro. Lo que pasa, y esto sí tengo que decirlo públicamente, Anaí, güey. Sí. Dijo, no puede haber dos güeras, no sé qué. Ah, había un problema de tinte. Dije, yo me voy a Dubái a mi película. Y ya le cedió lugar a Maite. Y Maite, qué bonito lo aprovecho, porque es una gran actriz. Una gran cantante, la gente la adora, reina de la bachata, del Twitter, de las redes. Maite es una gran mujer que hoy está aquí. Gracias por presentarnos Eclipse de Luna. Gracias. No, por invitarme. Cuéntame del disco. Cuéntame. Pues el disco va muy bien, afortunadamente, y ahora con una sorpresa vamos a hacer una edición especial que va a salir alrededor de junio o julio y es una edición de Eclipse de Luna Deluxe. Y va a tener los dos temas de la telenovela. ¿Los nuevos? ¡Eso! Exactamente. ¿Los temas de la telenovela van a estar? Exacto. El tema de la telenovela se llama Vas a querer volver. Sí. Que es el tema de la gata, el tema oficial. Y ese tema va a estar evidentemente incluido en Eclipse de Luna Deluxe. Hoy, te digo, hoy ese tema a lo mejor vamos a hablar con ella. Vamos a convencerla de que lo estrenes aquí. ¿Lo estrenes aquí? Sí. ¿Sí? ¡Claro! ¡Ya se va a estrenes aquí! ¡Eclipse de Luna Deluxe! ¡Desclusiva ex-Sabadanzo que los trapea Valle de Perro Battle! ¡Fotosis o de rogar! Sí, vete. ¡Claro que sigue con nosotros! Y viene por mi novio, Daniel Arena. ¡El Juego de la Televisión! ¡Au! ¡Au! ¡Au!